bien señorito mire usted usted me dice que el lateral está acá está todo armado no ya usted armó ya está la frente y me quedé del lateral esta es la pieza del lateral que dice lateral entonces usted tiene que agarrar a la parte de adelante mire en la frente que dice de esta forma todo este ovaladito sólo desde aquí desde una letra hay una línea desde ahí entra casi así entra incluso ahí dice de ella que dice de acá también hay una línea que dice acá me echó pero porque hay una línea que también de hecho en el molde entonces eso de ahí va a entrar acá hasta ahí nada más esta parte es esto ese ovalado entra al ovalado de acá ya esta parte ovaladita mire esta parte ovaladita entra en todo este ovaladito de acá esta parte es esto así esta parte lo dejo y ahí luego de acá viene a conocer toda esta parte viene la parte de acá esta parte ya miren está bajo ya lo he cosido esto va hasta hasta ahí hasta acá todo eso va a entrar hasta acá porque acá ya viene la parte de abajo esto solamente va hasta acá hay una línea ya acuérdese mire sus moldecitos y aquí ya viene la oreja la oreja acá viene la oreja acá tienes ese puesto ahí oreja la oreja que está acá que sólo hay que doblar y coser ahí no hay que arrugar sino doblar así las dos como su molde doblar nada más así mire ahí está doblado mire y esta parte esta parte esta punta encaja con la punta de acá de del mechón casi mire esto va casi el mechón ahí mire de este con este hasta ahí nomás también va y listo y esta parte lo deja con parte también del mechón esto es decir a la punta parte del mechón mire usted esta partecita va con parte del mechón ahí hasta ahí de igual manera el otro lado es el mismo procedimiento que hay que hacer y aquí usted cose con la parte de la cabeza de atrás la cabeza de atrás está acá dice cuello mire usted cuello esta esta parte de acá sí y acá dice mechón entonces usted va a unir así así ve y empata y todito el mechón empata a el mechón así la punta de la pinza de coincide con esta punta de acá así va a tener que ser cocido ya esto viene cocido con esto de arriba y la oreja hasta acá casi esto se cose los dos así hasta cuello acá dice ten cuello hasta aquí los dos así y este tema casi hasta ahí así coincide así es listo listo este mismo procedimiento tiene que aplicarlo a este lado de acá ya mire ahí están los moldes así tiene que encajar y esto va casi así es listo mire usted la nariz también hay que tener cuidado en la nariz esta punta debe encajar en esta punta que ahorita es solamente un molde que le he mandado o sea que va a hacer usted usted agarra y y dobla así y dobla así los dos ahí dice cero con el medio hacia acá usted dobla ahí y cose acá y cose acá cose una vez que ha cosido lo dobla y me lo cose acá pero esto a mano ya a mano esto lo cose a máquina esto me lo cose a máquina ya así como está así así una vez que ya ha cosido a máquina lo dobla por el revés no y me lo cose acá acá tengo una muestrita mire es lo que he hecho y acá está a mano esta mano ya y para que le salga estos hoyitos a mano nomás hay que coserlo yo lo cose a mano el mío le doy una puntada peine acá prá 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 y listo y luego lo he volteado y le va a quedar así de esta forma le va a quedar de esta forma y esta puntita va abajo y así así me mandé de un videíto que les he mandado un vídeo ayer les mandó un solo de la nariz porque hay una señora que me dice que no no puede la nariz entonces le hice un vídeo rápido por eso he hecho esta muestra ya entonces así miren este es este es este lo voy a cortar porque te sirvan nada más esto es solamente para que se den cuenta que yo lo he cosido rápido así miren este es lo que hago esto lo uno que así y lo uno que así y lo coso a máquina lo coso a máquina y luego a mano lo doblo así y esta parte nomás a mano a mano y lo volteo y me va a quedar así y así ya colocamos listo creo que ya está bien bien señoras buenas tardes vamos a seguir trabajando ahora nos toca hacer nuestro mandil como les dije ayer tenían que cortar y luego bordar elegir el diseño de su bordado que ustedes quieran colocar a su mandil en la parte de delantera listo yo he elegido este diseño miren este diseño para la pechera y este diseño para el bolsillo aquí está el bolsillo este es el bolsillo entonces yo lo he bordado aparte una vez que he tenido bordado esta parte y esta parte recién he cosido he cosido el bolsillo ya y le he puesto como adorno esta pasacinta ustedes le pueden poner también igual o también le pueden poner en encaje ya o lo que ustedes quieran ustedes ven como quiero o también lo pueden poner así directo o también lo pueden bordar junto a peine bueno como ustedes deseen eso los debo también lo pueden cerrar nada más y aquí su bordado listo una vez que ya tienen todo esto agarramos la parte de atrás y doblamos la parte de atrás aquí van ahí pegados los tiras las tiras que ya también las he cosido miren acá están las tiritas que les he dicho entonces esta la voy a colocar aquí otra más abajo de igual manera a este lado para que se pueda amarrar eso va a la parte de atrás pero tengan que coser así de esta forma ya me da un así lo cosen un ladito y lo dolen para que no se note nada este va a ser el revés este es el derecho miren listo y luego estos son los bobos esto va a ir aquí no en el escote no en el me olvide listo ahora que vamos a hacer el otro por si ya hemos ya hemos subido miren he doblado he doblado ya ya he doblado también parte de atrás y también aquí la parte de atrás he doblado ya he cosido la basta que van a colocar como manga no pero esto lo vamos a recoger ya ya lo tienen listo ahora que vamos a hacer vamos a colocar vamos a coser los hombros la parte de acá son los hombros esta parte vamos a coser ahorita esta parte y este lado esta parte hombros ya que vienen a ser los hombros aquí esta parte estas dos partes y luego recién ahí voy a colocar lo que es la manguita pero esto lo voy a recoger lo voy a recoger el largo de recogida me tiene que entrar aquí listo entonces hasta ahí estamos yendo ahorita les digo como sigo cosiendo para que ustedes vean aquí estoy cosiendo ya la manguita que les he dicho la tira esa tira larguita para lo que es hombros la tira que les he dicho van a recoger yo le he puesto este encajito este encaje le he puesto para la tira ya y luego lo estoy cosiendo y luego lo estoy cosiendo para los para la sisa o sea la manga listo lo hago abierto no cierro todavía nada porque es más fácil de esta forma miren ya está esta es la tira que les he dicho van a recoger yo le he puesto este encajito este encaje le he puesto para la tira ya vean la de la manga aquí está ahora miren así esto ahora lo uno acá por el revés no de esta forma lo uno aquí y aquí así y voy a coser así de largo y de largo voy a coser hasta aquí nomás porque de acá ya es la parte de atrás del mandito así ahora que he hecho con el cuello el cuello si ustedes quieren le ponen un encajito pero tienen que darle el doblez así abierto le da un doblez miren he unido los hombros y luego le da un doblez ya corrido le he dado todas dobladitas chiquita así le he dado en todo el cuello tanto de la espalda como del lado delantero miren así como les dije unan un hombro este es el hombro que he unido de la parte de atrás y ya le he dado el doblez así corrida hasta acá lo he cosido ya igual van a hacer una vez que hacen este hombro doblan aquí para que no se note nada de estas cosas el hilo entonces empiezan a hacer ahora recogen la manguita y lo van a colocar acá así de esta forma ya tengo acá la otra manguita recogida y ustedes lo van a partir en dos así antes de recogen lo van a partir en dos y todo recogido aquí es el medio si aquí entonces yo lo uno esta parte acá el medio va en el hombro no en el hombro entonces lo voy a unir así de esta forma y aquí le ponemos un alfiler un alfiler un alfiler y miren me voy a encajar acá todo así de esta forma y luego lo hilvano todito todito hasta este lado todo lo que hemos marcado si hasta acá ya entonces hasta aquí debe dar listo así y lo cosemos lo cosemos así como cosí este lado y luego recién vamos a coser la manga hacia abajo después les muestro eso pero hasta aquí por favor sigan avanzando de hacer mi mandil ya mira acá está su bolsillo mi diseño yo lo puse este encajito acá y en la parte de abajo le di una dobladita como ustedes ven una dobladita hacia el otro lado y le puse su encajito su mandil coqueto como les dije ¿no? bien una cosa a ustedes si ustedes cuando hagan su mandil si no lo han hecho o lo van a cortar denle costura o si no miran su monito esta es la parte delantera la parte que ustedes miren depende también del relleno y como van a van a rellenar yo los estoy viendo suavemente ya entonces si es que es bien está bien llenito el mandil es va a quedar un poco chico yo lo había rellenado y me ha faltado relleno y lo he aumentado entonces le tomo las medidas cuando estaba medio franquito pero ahora le he rellenado más y bueno el mandil les recomiendo que le den costura para este lado y para la parte de atrás denle costura unos aquí unos 4 centímetros ya entonces para aquí también pero denle costura costura a este lado también costura unos 2 centímetros ya el resto es igual ahora yo les he puesto en el molde en la parte de atrás a ver acá está el molde en la parte de atrás como que dos tiras que van acá no bueno yo he medido y yo lo estoy yo lo estoy colocando en la parte del cuello una y otra acá abajo ya que le vamos a poner a ver por qué porque el mandil ya quedaba exacto la monita coqueta entonces un poquito que no me cierra atrás ustedes saben que las tiras en el mandil va por por puede ser por abajo por arriba como ustedes quieran listo entonces yo aquí su tira aquí le hago su su lazo y ya está así así miren y aquí también si ustedes quieren que esto les les junte más ustedes le pueden dar más miran el contorno de su de su de su monita y y listo y lo hacen listo ya está de atrás de esta forma y de adelante está quedando de esta forma aquí está mi diseño de mi bordado miren ahí está ya está con sus manguitas toda coqueta ella y aquí está con su ve acá está su mandil y listo ya está miren está su bordadito que me está faltando voy a hacerle mañana el plátano ella está agarrando su plátano lo podemos poner aquí o en su mano ya así de esta forma y esta manito se va a agarrar la cabeza se va a agarrar por eso miren yo lo he colocado directo si ustedes quieren que se les doble bien le pueden poner este lado en bisagra ya en bisagra o sea rellena y lo cose y ya entra directo para que tenga más facilidad al doblar ya ese es mi saldo y este bueno es así va a estar agarrando acá su plátano listo ahí así va la monita entonces mañana lo terminamos y le coloco los ojos ah y también me faltan las patitas vamos a hacerle vamos a colocar dos alfileres dos alfileres dos alfileres dos alfileres dos acá está esta entradita y esta entradita así lo hice acá y simplemente como hacemos nuestro nuestros deditos agarramos por la parte de atrás ahí en la mitad más o menos y sacamos por este lado por donde está el alfiler no miren unos dos dedos y medio para este lado listo esta forma y me vengo para este lado y por ahí mismo por ahí mismo y por el mismo lugar salgo así y voy jalando de esta forma jalo y meto vuelta meto y saco por este lado por el otro alfiler igual que este de acá ¿no? y saco por el otro alfiler ¿no? y saco por el otro alfiler listo igual y me vengo por este lado a la misma distancia del otro y saco por el otro alfiler y saco por el otro alfiler jalo ya tenemos los dedos los dos dedos y aquí le damos uno más y por el mismo huequito por donde hemos metido por ahí y regresamos por el mismo huequito de atrás listo y eso es todo y aquí le hacemos una lazadita así para que se formen los dedos listo y pueden meter por acá jalan fuerte y ya está listo ya tenemos nuestros deditos con este dedo igual los dos me hace los dos ya que nos falta ahora nos falta solamente nuestro plátano y mañana colocó los ojitos que podemos hacer un rozón aquí otros son aquí como ustedes quieran eso vamos a hacerlo mañana y mañana terminamos gracias gracias